El pasado 11 de noviembre se cumplieron 135 años del estreno del himno nacional y es momento de que todos ustedes sepan la verdad. Desde el colegio nos han dicho que el himno fue compuesto por Orestes Indiche y Rafael Núñez, que para esa fecha era el presidente de la república. Orestes Indiche hizo la música y Núñez la letra. Pero amigos, hay un tercero del que pocos saben, José Domingo Torres. Torres era lo más cercano al Ministerio de Cultura que tenía Colombia en 1887. El tipo organizaba las celebraciones de Navidad, los desfiles de Semana Santa, los aniversarios de Independencia y todo lo que se le apareciera en la mitad. Conciertos, obras de teatro, concursos, en fin. Ese año tenía que organizar el aniversario número 76 de la Independencia de Cartagena y obvio quería lucirse porque Núñez y la primera dama, Soledad Román, eran recartageneros. Y también, porque hay que decirlo, Torres era bien lambón con su presidente. El caso es que se acordó de que varios años atrás Rafael Núñez había escrito un poema que se llamaba Hipno Patriótico y que habían publicado en un periódico que se llamaba La Democracia. Así que dijo, hago que le pongas música y quedo como un príncipe. El problema es que Torres, como buen gestor, no quería que cualquiera le pusiera música al himno nacional. Quería que lo hiciera Oreste Zindice, un músico italiano que era el más famoso de esa época. Zindice le mandó a decir que no, que estaba muy ocupado dictando clases y que no podía. Algunos rumores dicen que la verdad es que Torres le caía mal porque le parecía un lagarto y un limpia botas de Núñez. Pero todos sabemos que los mejores productores son intensos como ellos solos. Así que Torres siguió insistiendo y terminó haciéndose íntimo amigo de doña Justina Janot, la esposa de Zindice. Y ella le hizo el favor de convencer al marido. Zindice empacó su armonio y se fue para una finca que tenían en el Nilo, Cundinamarca. Se encerró a trabajar y el 24 de julio de 1887 completó las 11 estrofas del que hoy conocemos como himno nacional de Colombia. Ya sé qué están pensando. Y entonces los himnos de antes, ¿qué? Resulta que antes de ese himno hubo otros que se llamaban himnos patrióticos, pero ninguno pegaba del todo porque nadie lograba que le gustara al pueblo, a los políticos y a las fuerzas militares. Lo que le gustaba al pueblo, a los políticos les parecía chavacano. Lo que le gustaba a los políticos, le parecía inentendible al pueblo. Y lo que le gustaba al pueblo y a los políticos, a los militares les parecía poco formal. Y ese himno, el de Núñez y Zindice, les gustó a todos. Pero es que, ¿cómo no? Si Orestes Zindice era el músico más famoso del momento y Núñez estaba en el clímax de su carrera. Acababa de salir victorioso de la guerra civil, la gente lo había elegido tres veces como presidente y había hecho la constitución de 1887 que estuvo vigente por más de un siglo. Aunque también lo pone a uno a pensar, ¿será que a Núñez le ganó la vanidad y le dijo a Torres que armara toda esa puja para lograr el himno? Vaya uno a saber. Lo que sí creo es que hay que darle un lugar en la historia al pobre José Domingo Torres, porque si hubiera nacido en esta época, mínimo, mínimo, era nuestro ministro de Cultura. Yo soy Laura Galindo M. y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTBC Noticias, hecho a partir de una investigación de Vicente Silva. Gracias por ver el video.